...en el voleo y cuartos de final a las 9 de la mañana. Argentina-Australia en básquet, también cuartos de final. Nosotros decimos hasta acá. Acá nos reencontramos mañana con mucho, muchísimo más staff de noticias. Chau. Agosto, en TNF, estrenos espectaculares, finales imperdibles. La voz argentina con Marrey, con las batallas, la emoción, crece y los sueños de las mejores voces. Están cada vez más cerca. Doctor Milagro, seguimos llenándote con la historia que te conquista todas las noches. Pequeñas Victorias, estreno, vuelve la ficción nacional. Te emocionaste con la primera parte. Ahora vas a descubrir la vida de Victoria años después. Paramount Plus presenta, vas a ver en exclusiva, los realities más espectaculares, historias imperdibles y programas especiales que te van a sorprender. Erkai, el dolor de un amor imposible, estreno. Se casó buscando venganza, pero nunca esperó enamorarse. Dulce ambición, ¿hasta dónde sos capaz de luchar por un amor prohibido? Trato hecho el domingo, todo es alegría con Lizzie. Entregamos millones de premios en este juego a pura diversión, con la participación especial de Moldavsky. BH, Andy trae los puntos de encuentro más comentados de la televisión. Pasapalabra, Iván de Pineda y el Rosco te esperan de lunes a viernes y también los sábados para jugar y divertirte desde la A hasta la Z. Cortá por lo sano, pero sigue revolucionando las tardes. Con Flor Primer tenemos un Flor de Equipo todas las mañanas. Cada domingo se arma la peña con Gerardo, Jessica y Soledad. Música en vivo, recetas y amigos. Todos los programas que te entretienen, atrapan y apasionan y te acompañan y se disfrutan en familia. Y así llegamos al final del día. Esperamos que la hayan pasado muy bien. Que tengan muy buenas noches. Música en vivo, recetas y amigos. Música en vivo, recetas y amigos. Me dolía tanto a la cintura de la hernia de disco que no podía levantar nada pesado. ¿Pusó la lienzo ahora? ¿Recibió la oración? ¿Cómo se siente? Gracias a Dios se me fue. ¿De ahí hasta acá no me consigue ver? No, no, no. No consigue distinguir mi cara. ¿Diez años en esa situación? Sí. Le veo la cabeza. ¿Me ve la cabeza? ¿No me veía antes? No, le veía del hombro. ¿Cómo? Del hombro.